Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis, y bueno, esta vez vamos a hablar sobre que las altcoins pueden aún caer otro 70%, pero tranquilos, os voy a explicar en qué me baso, en qué se basa este análisis y os voy a poner varios posibles análisis de la situación que probablemente en un futuro ocurra, para ver qué podemos hacer con nuestros activos y también os voy a enseñar un documento de un fondo de inversión o de los más grandes, un fondo de inversión en cripto, el cual predice un poco lo que va a ocurrir este próximo año, así que si esto te interesa, te recomiendo que te quedes en el vídeo, que si no estás suscrito, suscríbete, también te recomiendo que actives las notificaciones, la campanita esa, para que resalten mis vídeos, que revientes el botón de like, que comentes, ay por cierto, por hacer todas las cosas que he dicho previamente, puedes ganar 50 dólares en este vídeo, así que hazlo, ¿vale? Así que sin más dilación chicos, vamos con Bitcoin, vamos con estos análisis, así que dentro vídeo. Bien, para empezar con el vídeo, vamos primero a la gráfica del Bitcoin, para entender un poquito a lo que me refiero. Si nos venimos aquí en el semanal, vamos a ver cómo prácticamente el Bitcoin lleva acumulando caída desde los 47.000 dólares, lleva prácticamente esta su octava semana en negativo, y que no ha parado de caer desde que tocó su máximo histórico, en torno a prácticamente casi los 70.000 dólares. Bien, entonces, si nos venimos aquí a diario, vemos que está haciendo una acumulación bastante interesante, que esta acumulación la hemos marcado nosotros, en los directos que hacemos todos los días, de 4 y media a 5 y media, de lunes a viernes, analizando el mercado, que os recomiendo estar, pero prosiguiendo con esto, vemos que es una acumulación. Vale, os voy a lanzar la primera teoría alcista, ¿vale? Para que os vengáis un poquillo arriba. Ahora vamos con la cruda realidad, pero ahora en Twitter se está moviendo esta teoría, y lo que dicen es que con las velas mensuales, que con las velas mensuales, Bitcoin en un mes, como vemos aquí, se está haciendo este tipo de cuña. Y lo que podemos ver es que esta formación que tenemos aquí tendría que ser un movimiento alcista, es decir, deberíamos terminar este mes así, para luego los siguientes meses empezar otro movimiento alcista, como vienen a ser estos movimientos que tenemos anteriormente en el Bitcoin. Si es cierto que, claro, que estos movimientos están muy bien, están muy bien verlos según etc., pero que cada vez estas cuñas se van haciendo más pequeñas. A mí no me encaja mucho estas caídas únicamente de 6 meses, 7 meses, y vamos a lo que veo yo que es más probable que ocurra. Bien, para entenderlo, primero me voy a venir aquí, a The Daily Hold, y vamos aquí, es cuando Bitcoin podría tocar fondos según los datos históricos, según Crypto Analyst. Bueno, Crypto Analyst es Ranger, tiene 200 y pico mil seguidores en Twitter, y nos comparte este análisis, justificándose en lo siguiente. Después de 190 días desde el máximo histórico, Bitcoin todavía tiene otros 150-200 días hasta que toca fondo en los últimos dos ciclos, que son los recuadros en rojo. Como veis aquí, si ampliamos, vemos los otros recuadros en rojo, que estos serían los días que faltarían por ocurrir, tanto en junio del 2018 como en junio del 2014, bueno, si es junio, en 2014, vemos como aún quedan caídas por recorrer. Y en este caso, si se cumple lo que vieras en el ciclo, nos llevaría el Bitcoin a un rango en torno a los 15.000 dólares. Por lo tanto, esto es una posibilidad, la cual puede ocurrir, y es muy probable que ocurra, que también tenemos que manejar. También nuestro amigo Roger nos recalca la gran importancia que tiene la media móvil de 200 periodos. Si el precio de Bitcoin cae y rebota la media móvil de 200 semanas, ¿cómo los mercados bajistas anteriores? Considéralo algo bueno. Solo sería una caída del 68% de los máximos, los mercados bajistas anteriores tuvieron retrocesos de hasta un 84%. Menos un 84% de retroceso en este mercado bajista sería de cerca los 11.000 dólares para Bitcoin. Es decir, si rebota en esta media móvil, que vemos aquí, que es una línea azul, llevamos al Bitcoin en torno a los 24.000 dólares y sería un rebote a la media móvil de 200 periodos en el semanal. Pero, en el caso de que rompa esta media móvil, como prácticamente no ha ocurrido nunca, nos iríamos a buscar un retroceso aproximado en torno a los 11.000 dólares en el Bitcoin. Yo quiero plantearos estos escenarios para que todos vosotros empecéis a utilizar vuestras mejores estrategias ubicando estas situaciones, ¿vale? Al final del vídeo, más o menos, os orientaré un poco en lo que yo personalmente hago, ¿vale? Para que os baséis en esos aprendizajes. Luego, el alcista de Bitcoin, Mike Novogratz, advierte a los comerciantes de criptomonedas, dice que las altcoins corren el riesgo de caer otro 70%. Y es que el CEO de Galaxy Digital, tal, en horas, 463.000 seguidores en Twitter, tenemos que las altcoins han bajado un 80% desde los máximos. Y en 2017, cayeron un 95%, lo que equivale a un 70% aún más de caída. Prácticamente, en este artículo, lo que se justifica es en el riesgo de las altcoins, que eso es una realidad, una realidad al 100%. Vamos, que las altcoins son mucho más volatiles que el Bitcoin. Es algo que, pues bueno, no podemos intentar desmentir. Luego tenemos, las criptomonedas no van a desaparecer. La cantidad de capital humano que ingresa al espacio no se está desacelerazando. Algo desacelerazando, perdón. A ver, cosa importante respecto a esto. El mercado cae. Eso es así. O sea, el mercado está cayendo. Si nos venimos al Bitcoin vemos que llevamos cayendo prácticamente 6 meses. Y es una realidad. El mercado está cayendo. O sea, nos guste o no, el mercado está cayendo. Pero una de las cosas que sí tenemos que entender es que la tecnología se sigue quedando y se sigue formando y se sigue trabajando. Es decir, que cada vez se va avanzando más en el sector. Y es que para corroborar esto y os dejaros un poquito más tranquilos después de compartir tres teorías, una balcista y dos bajistas, os voy a compartir lo que viene a ser el análisis de A16Z Crypto. Uno de los fondos de inversión más grandes dentro de lo que viene a ser el mundo cripto. Y como vemos aquí nos comentan una serie de puntos muy interesantes que para empezar son los resultados del crecimiento a largo plazo de los siguientes puntos. El Market Cap Global ha subido un 270%. El Developer Activity, es decir, desarrolladores un 68%. Startup Activity un 62% y Social Media Activity un 83% en este último año. Este último año ha sido un año histórico para la adopción masiva, que realmente es lo que se busca. Cuando tenemos algo lo cual está cada vez más normalizado, está cada vez más de moda, cada vez se habla más, aunque se hable en medios intentando venderlos como una estafa, como algo inseguro, como algo que realmente es como perder nuestro dinero, pero sí es cierto que se crea más contenido cada vez en torno a este mundillo. Y poco a poco iremos instaurando los siguientes movimientos dentro del mundo cripto. En este caso os quería enseñar esto para que comprobéis vosotros mismos por vuestros propios ojos que un fondo de inversión de gran capital que está invirtiendo en el mundo cripto ve con estadísticas corroboradas que el mercado va al alza. El mercado no me refiero al precio, sino en la actividad que se desarrolla dentro de este precio. Luego también comenta el tema de las blockchains K1, comenta que la blockchain K1 oficial que más se utiliza es Ethereum, luego tendríamos el tema de los puentes, etc. Bueno, os voy a dejar este artículo, este documento abajo en la descripción para que podáis chequearlo. Es muy interesante porque comenta los pasos que se están llevando en el mundo cripto dentro de la DEFI, las estadísticas, cuánto ha aumentado el volumen de la DEFI. Por ejemplo, desde el 1 de enero de 2020 prácticamente no había y el 1 de enero de 2022 pues estamos rozando otra vez los máximos históricos alcanzados el año pasado. Ha aumentado de 0 a más de 100 billones de dólares dentro de la DEFI, dentro de la descentralización. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta que quiere decir que vamos a más. Que vamos a más, ¿vale? Luego tenemos aquí el tema de Proof of Stake, DeFi Gold Represent y aquí vemos que también tenemos bancos que los cuales están empezando a desarrollar, a tener capital dentro de la DEFI. Por ejemplo, tenemos JP Morgan como el mayor, Bank of America, etc. Y aquí tenemos una gran cantidad de bancos. Luego tenemos el tema de las stablecoins que ahora están muy de moda y aquí nos pone, bueno, lo que viene a ser el esquema más importante. Si están respaldadas en fiat, si están respaldadas en cripto y si son algorítmicas. Tenemos aquí la descentralización, la estabilidad y la eficiencia de capital. Estas son las teorías. Aquí tenemos cómo ha ido aumentando el proceso de monedas estables y cómo ha ido aumentando la adquisición de monedas estables. Sí es cierto que ahora no corren en su mejor momento. Pero bueno, nosotros nos tenemos que fijar en que poco a poco se va utilizando más el ecosistema de cripto. Al igual que el tema de los NFTs. Vemos cómo el mercado de los NFTs tuvo un boom en torno a mediados del año 2021 y ahora prácticamente sigue más o menos estable en torno a esos tiempos. Luego, una cosa muy interesante respecto a esto, las web tres plataformas, vemos cómo la manera de monetizar, la manera de monetización es mucho mayor. La monetización de los creadores de contenido por los NFTs que por el resto de plataformas. Tanto Spotify, como YouTube, como Facebook. Vemos que aquí prácticamente un creador de contenido que se pase al mundo NFT puede generar hasta 174.000 dólares y en cambio en los otros, por ejemplo, en Spotify solo 636, en YouTube solo 405, en Facebook 10 centavos. O sea, para que veáis un poquillo el potencial que tienen los NFTs a la hora de creación de comunidades. Lo malo de esto es que sí es cierto que se generan proyectos de mala calidad. Según el mercado va cada vez más al ciste, por lo tanto se va perdiendo credibilidad. Pero ahí está en nosotros, en las personas que queremos crear algo positivo, en crear algo más, en crear algo que realmente sea a largo plazo. Y esto va a ser lo que realmente permita a todos nosotros ver cómo el ecosistema cripto sigue aumentando. Luego tenemos aquí el tema del gaming, que nos explican un poquito lo que ha ido ocurriendo, el tema de la música, el vídeo de los videogames, los desarrollos que ha ido teniendo, etc. Bueno, no me voy a centrar más, aquí también tenemos las DAOs, etc. Os voy a dejar este documento abajo en la descripción para que podáis verlo. Me parece muy, pero que muy interesante analizar esto más detenidamente vosotros en vuestras casas. Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que no os alteréis mucho planteando estas tres posibilidades de situaciones. Y luego una cosa importante, probablemente estoy diciendo, vale Santi, antes me has dicho que me ibas a decir cómo estás actuando frente a esto. Es muy sencillo, la estrategia más fácil del mundo es DCA. Si cae a 25.000, compras. Si luego tu siguiente punto son 15.000 y cae a 15.000, compras otra vez. Y te quedas con el precio medio. Porque tú sabes que las criptomonedas son ciclos. Que el mercado está aumentando. Que la tecnología se sigue trabajando. Pero que las criptomonedas son ciclos. Entonces, ahora nos toca un ciclo bajista, un movimiento bajista. Pues bueno, aguantamos, vamos comprando. Para luego, cuando sea dentro de tres años y esté otra vez en su máximo histórico, decir, coño, qué bien lo hice hace dos años. Y esa es la mentalidad que tenemos. Y también recordar que para holdear es de estúpidos. Si tenéis monedas guardadas, ponerlas en farming o en staking y seguir generando. Y no paréis nunca de generar activos, que eso es una de las oportunidades que nos brinda la BFID. Y pues eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Mandaros un fuerte abrazo a todos. Suscribiros si no lo estáis. Activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Familia, darle a like. Un saludo y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!